Las calabazas y castañas, típicas del Samaín, se entremezclan con telas de arañas, esqueletos y brujas en los comercios de la ciudad. Y es que la tradicional fiesta gallega se diluye estos días con Halloween, festejo llegado de Estados Unidos y que cada día ganan más adeptos, sobre todo entre los más pequeños. Así, muchas familias preparan sus disfraces de vampiros, brujas y muertos vivientes para la tarde-noche del miércoles cuando se esperan fiestas en muchos puntos de la ciudad. Tal y como pudimos comprobar, a pie de calle cada vez son más los que claudican y celebran Halloween. Yo teño oído que se facían, no son unha nena, que son bellas. Teño oído sempre que as bruxas andaban por aquello, contaba miña nai. Sí, la verdad que sí, porque vengo de Alemania, en Alemania se celebra mucho, entonces sí. Disfrazarme, aunque ahora aquí me han dicho que no se hace mucho, y en Alemania pues que los niños van por las calles y siempre le dan caramelos y así. Es una importación barata de tal. Dos a main, ¿no? Sí, ahora sí. Yo vengo de Málaga. ¿Y a usted le gusta? A mí no, porque eso es de los muertos y las cosas de CEMI, eso no me gusta. Es lindo para los niños, entonces. Lo que la gente se olvida es que en realidad Halloween viene de All Hallows' Eve, o sea la noche antes del Día de los Santos, ¿no? Entonces eso se pierde a veces, porque en realidad lo más importante es celebrar lo de Dios. Es como el carnaval antes de la Pascua, es un tiempo de... para realmente apreciarlo. Es la idea, pero es lindo que los niños tengan un tiempito también. Sir Di Soleil vuelve a Coruña y os invita a sumergiros en un mundo de fantasía que os maravillará. OVO, de Sir Di Soleil, patrocinador oficial Skoda. Estará en el Coliseum del 21 al 30 de diciembre. Entradas a la venta en Life Nation, Ticketmaster y puntos de venta habituales. Emocionate con OVO, de Sir Di Soleil. Música 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 Música